Hola, buen día, soy Astrid Polanco y esta vez le voy a hacer la demostración del maquillaje de Omnilife de la línea Angelísima. A demostrarle que también es impermeable, que no se corre, así sudemos, nos bañemos, nos mojemos, no se corre. Entonces le quiero hacer esa demostración. Bueno, primero, la base que vamos a usar es de la misma línea de Omnilife Angelísima. Esta es una base líquida de maquillaje, viene con una brochita integrada. Por eso es fácil la aplicación. Entonces solo le vamos a exprimir tantito. Y le voy a hacer la demostración en mi mano. Ok, vamos a poner la mano. Es súper rápido, súper sencillo. A mí me encanta esta base de maquillaje, porque te deja la cara como aterciopelada. Miren. Tiene un olor riquísimo. Ok. Ponemos la base, como cualquier base. Y luego vamos a sellar, ya sea con un maquillaje traslúcido de la misma línea de Angelísima. O con un dos en uno. O con un dos en uno. Ahorita lo voy a hacer con un dos en uno. Es igual de Omnilife, que la línea Angelísima. Y es un polvo compacto. Y es un polvo compacto. Dos en uno. Dos en uno porque tiene el polvo. Y abajo tiene un cajoncito donde vamos a meter la borlita. Pero que aparte tiene huequitos. Eso hace que transpire, que no quede mal olor en nuestras esponjitas. Vamos a agarrar un poquito de maquillaje y no los vamos a poner. Lo vamos a sellar. Vamos a sellar nuestro maquillaje. Volvemos a poner bien. A mí me encanta el finalizado porque queda tu cara como terciopelo. Terciopelo, terciopelo. Yo lo sello así en circulitos. ¿Lo pueden ver? Y si lo pudieran oler sería estupendo porque tiene un olor muy rico. Les comento que este maquillaje está hecho a base de frutas y verduras. Así que es totalmente hipoalergénico y totalmente orgánico. Entonces miren. Me encanta. Y ahora viene la prueba del fuego. Le vamos a poner agua. De cuenta que nos llovió. Que nos sudamos. Que fuimos al zumba. Que fuimos al gym. ¿Verdad? Ustedes no sé si lo alcancen a ver. Pero el agua que escurre es agua totalmente transparente. No es agua con maquillaje. No es agua con maquillaje. No les hago trampa. No tienen nada, nada de maquillaje. Completamente impermeable. ¿Sí o no es genial este maquillaje? Miren. Miren, está intacto. Si lo pudieran ver, verían que está intacto. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Y miren. Lo podemos tallar. Lo podemos tallar y tallar. Y no pasa nada. No pasa nada. Genial. Si quieren saber o adquirir, o saber dónde adquiero estos productos, me pueden dejar algún comentario y yo me comunico con ustedes. ¡Hasta la próxima!